Cualquier edad es buena para disfrutar de un reconfortante baño en la playa. Es una talasoterapia natural que te servirá de relajante muscular. Reduce la hipertensión, mejora la circulación sanguínea, beneficia la piel y quita la ansiedad. Pero antes de acceder al mar, ojo con las imprudencias. Sé consciente de tu condición y limitaciones físicas. Métete progresivamente para aclimatar antes tu cuerpo a la temperatura del agua. Si sientes frío, no te bañes. Recuerda estar bien hidratado, ponerte a la sombra, evitar comidas pesadas y no acudir a la playa a las horas centrales del día. Un infarto en el agua provoca el ahogamiento en tan solo un minuto. Por eso evita las zonas profundas y los ejercicios físicos intensos. Recuerda que la tuya es la voz de la experiencia. Es un consejo del Cabildo de Gran Canaria. Las aguas de Canarias. Seguridad a toda costa. Las aguas de Canarias.